¡Venganme arriba, chavales! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡De aquí, hay hombres! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Hablon, chavales! ¿Cómo va, hermano? ¡Más alto, más bajo! ¡Como quieras, pues yo te mato! ¡Me la sudan lo que digan! ¡Causa' ese mi instituto! ¡No me mires con esa cara, pues yo soy capo! ¡Hazme caso, hermano! ¡Pero yo me escapo! ¡Son patrón! ¡Con un poco, a la botón! ¡Por qué soy mago! Yo que sé, hermano, como tú eres un regalo para mí, para todos, porque todos te han pedofrado Brother, hermano, no te voy a decir lo que eres, porque no quiero ofenderte, ¿qué prefieres? En el rap tú eres como las mujeres, eres un puto cáncer, no hay quimioterapia, ¿sabes? Se me ha ido todo el pan, José Mí sabes que te lo tiras, rapeando siempre es un crack Tú que me dices que eres un capo, matao, en esta carrera tienes el capo bollado Así de claro, hermano, te pasan el tétano, me la sudan los gigantes pollos como me ganjó Así de claro como te arrepiento, a ti en vez de hierba te pasan orégano, cabrón Orégano, la arrepentió cuatrocientas mil veces, no digas que no, ok hermano, si es que da sida Te conozco desde su oliva, amado, malo, tu puta vida Tu puta vida, hermano, tú se quieres malo, me la sudan igualmente, tú eres un regalo Como eres tonto, hermano, te pego todo el palo, y como te sigas chulito, hermano, yo te bajo A ver, es que ahora mismo no puedo fardar de que soy el mejor, pero es que he visto que eres tan malo y me estoy quedando en shock Ok hermano, si es que yo te reviento, dame algo pa' contestarte, dame talento Así de claro, hermano, voy todo colocado, me la sudan los que digan, eres un matao Rapeas que, hermano, quemas vacilao, si vas de bueno hoy hasta te gano con ojos cerrao Ya con ojos cerrao, hermano, pásame un canelo, ya harás algo bien y no te mandaré al cielo Con esas orejas grandes tienes un consuelo, haces así y todo el mucho endó el pecho al suelo Así de claro, hermano, cuando ya te mato, me la sudan los que digan, causa asesinato Empezaste en la hierba, luego fuiste a la coca, y luego, hermano, te va a acabar metiendo todo el jaco Ok hermano, si es que no vas a hacer nada, porque José en mí sabes que siempre es el MC Acabaste con la droga, empezaste en el spiff, y acabaste vendiendo y metiéndote en gelocatil Hermano, voy todo colocado, y tú de mientras te metes una raya te he colacao Así de claro, hermano, como ya te he noqueado, tú eres un pringao, hermano, tú lo has notado Ser tan malo te pone cachondo, te citas, y tu retraso tiene más grados que esta negrita Que soy mi cerofona y mi polla es morenita, y cuando te entra en el culo te pone galentita Lo soy haciendo mal, lo sabes sin llevar lentes, pero te estoy ganando claramente Puede que note el nivel de siempre, pero lo penoso es que te gano igualmente ¡Tiempo! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Fuemos réplica! ¡Sí, repliamos! ¡Tiempo! ¡Réplica! ¡Hay que llame! ¡Es que espera, espera! ¿Eso son temas o son vases? ¿No será el caché ADN? ¿No lo ha visto a las que no? Ni que se lo hubieran dejado Fuego ¿Tenés fuego? No se va ¿Encuentro lo que quieras? A ver siéntelo tú Dale más alto, motivame Vamos, tengo ahora ¿Y que ahora gana el VE? No, dice que piensa él, es real Chau pa' atrás Así de claro hermano, yo te gano Me la sudan lo que digan, tú eres muy malo Cómo eres tonto hermano, te pego todo el palo Eres tan retrasado, te ves el vaso de un trabo Me has sacado una réplica hermano cojonudo Ya tienes los huevos en la garganta como nudo Miradle, es el Jakey, el de la plaza del tubo El que pasa por Songoleu y se queda desnudo Se queda desnudo Hermano, es el barrio donde yo pillo Tú eres un toyaco hermano Tú eres un mierda Yo que sé hermano, sirve pa' este pillo Hey hermano, tú eres un mamón Tú sabes que no vas a hacer nada conmigo Sabes que te gano en el patrón Tú te vas al tubo y dices Hermano, si es que soy un cabrón Te pasan un porrillo por veinte euros Pero es yerbón Así de claro hermano, tú solo tiras caña Hermano, hazme caso, vengo de Bulgaria, España ¿Qué me vas a decir hermano? Tiras caña Y tú con esa cara yonki, parece vive en sombaña Parece vive en sombaña Entra ahí, sale abofeteado desnudo Y te revientan con una guadaña Y tú, ¿a qué vas a tirar caña? Es la única que aspira a una niña de once años De Plaza España Me acabas de duchar Eres un puto toyaco, no es culpa más Yo que sé hermano, te lo digo Que no sabes rapear Bate subido, niñito Y sabes que te voy a matar Te voy a matar, yo te voy a mandar para casa Porque el Josemí se pone serio y el nivel le pasa Me va a decir a mí algo de ligar este Sarasa Si tú aprendiste a tirar caña por grupos de WhatsApp ¡Tiempo! ¡Tiempo! Me lo participo después del ruido, eh Me he quedado pedo, eh Me cago en todas estas putas muertas, hermano ¡Gana JP! ¡Gana JP!